¡Salud, gobernador! ¡Salud, gobernador! ¡Me saluda su candidato del PRI! ¡Vamos a ganar con el PRI! El pueblo de Celestún es una joya en Yucatán. Es algo que nos hace sentir profundamente orgullosos de ser yucatáticos. Voy a garantizarles que tendrán servicios de salud 24 horas al día, los 7 días de la semana, y medicinas completas. Y vamos a hacer un parque más para que sus hijos y sus familias tengan la oportunidad de la convivencia. Y vamos a hacer posible que Celestún le vaya mejor. ¡Salud, gobernador! ¡Salud, gobernador!